Muchacha Yo les traigo misón cepillado Para que no bailen sin sofocación Y pecho con pecho Bien arrejuntado Satura en su cuerpo con rara emoción Que tiene este ritmo como el vino añejo Que brinda con calma Un buen catador Al sentir su gusto O eres y viejo Sabrá lo bonito que suena este son Pa' yo le comienzo Es un ritmo nuevo Fue de los abuelos que me lo copié Ellos lo bailaron hace mucho tiempo Combinando el paso Eso lo combino Pa' yo le comienzo Es un ritmo nuevo Fue de los abuelos que me lo copié Ellos lo bailaron hace mucho tiempo Combinando el paso Eso lo combino Oye, y así es Son cepillado Camino es Deja rodar Sobre los pies Mira Que rico y sabroso No sentirás Sofocación No bailaron los franceses Defino corte imperial Y ahora lo baila mi negra Para el calor matizar Que cosa es Son cepillado Camino es Deja rodar Sobre los pies Mira Que rico y sabroso No sentirás Sofocación Viva América Latina Y en México se bailó Si tú quieres conocerlo Te muestra Traigo un botón Esperaron Bonito, sabroso Que rico, que bueno es San cepillado Camino es Bailo de la Teresa Bailo de la Bexer San cepillado Camino es Saca la buen brujería Que vos sabés San cepillado Camino es Oye Pero que tienes Salsa y caché San cepillado Camino es La rumba La rumba Es con Richie Valdés San cepillado Camino es La rumba es abrazar Pa' que yo baile Como es San cepillado Camino es E, 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 e Que rico es San cepillado Camino es Dame piano Dame piano Andrecito André San cepillado Camino es Y llegó El que la tiene toda La blanca y la negra La trae goma en el piano De la tarea De la tarea De la tarea De la tarea El que se va a hacer La tarea De la tarea De la tarea Queda De la tarea De la tarea Morido, morido Morido, morido Morido, morido Morido, morido Morido, morido Morido, morido Ya lo ves, oye que rico Ahí la va, una candela Síguelo, síguelo, a la party Nada 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 Nada